Fly West, formamos pilotos profesionales. Fly West, ubicanos en el Aeródromo de Morón, sector ANAC. www.flywest.com.ar Siguiendo con nuestra recorrida por el Aeródromo de Morón, pudimos ver al 737-200 que donara Aerolíneas Argentinas al excelente Colegio Técnico CIATA, que se encuentra allí en la base de Morón. Vimos a esa aeronave muy sucia. No puede ser que un avión que sirve para trabajos prácticos del CIATA esté de esa manera. No les cuesta nada limpiarlo cada dos meses. Le pido a las autoridades del CIATA que hagan algo, ya que no es fácil conseguir una donación de una aeronave tan completa como esa. Y en este último bloque entrevisto a Susana Eril, directora de Alas Argentinas. Soy Morón, en el nuevo lugar que tiene Alas Argentinas. ¿Desde hace cuánto? Y de escuela de vuelo estábamos en el 2013. Y después, en el 2015, lamentablemente, tuvimos el gran problema que nos sacaron nuestro hangar. Así que esperemos recuperarlo. Allá en San Fernando. En San Fernando, que construimos hace más de 20 y pico de años. Igualmente, todas las escuelas que estaban en San Fernando, sí, total, todas, están aquí en Morón. Sí, en el 2013 sacaron una disposición un tanto ridícula las autoridades que no se podía dar instrucción al aeropuerto de San Fernando. Tenemos actividad, como todas las escuelas, que hay bastante actividad, entre comillas. Bastante para la época que venimos golpeándonos de hace unos cuantos años. Y como está la Argentina, con varios problemas. Se sigue trabajando pese a todo, con muchas ganas. Se sigue volando. La escuela de alas argentinas la conoce mucha gente hace muchos años. Y bueno, con todo el grupo de alas, estamos tratando de seguir para adelante. Como todas las escuelas que estamos haciendo instrucción y perfeccionando todo lo que podemos en la aviación. ¿Cuántos alumnos terminan su curso por año? Y por año es variable también, pero ponele entre... Estamos volando más o menos, más o menos 200 horas por mes. A veces un poco más, a veces un poco menos, generalmente un poco más. Y de alumnos hay un promedio que están 50 alumnos, otros 50 pilotos. O de alumnos a pilotos privados que van... Sí, se van más o menos recibiendo 50. Otros 50 pilotos o 60 que rinden la de piloto comercial. Otras licencias o habilitaciones como la multimotor, como la instructor, como comercial de primera. Variable. Es variable. El abanico es completo. Es, mirá, desde el año 2013 que está bajando mucho la actividad. ¿Y cómo te encontrás en estos primeros seis meses de un nuevo gobierno? Mirá, en los primeros seis meses de lo que yo digo que estamos nuevamente en democracia, porque cuando no te dejan trabajar en paz, como nos pasó a nosotros y a tantos argentinos, y a vivir en paz y a vivir con decencia, como le pasa a mucha gente, eso para mí no es democracia. Es una democracia oculta. Y nosotros estamos trabajando con un poco más de, ¿cómo te puedo decir? ¿Alegría podría ser la palabra? Puede ser. Porque vos ves que la gente ahora está como más tranquila, porque está pensando que ahora se está viendo resultados de la justicia que estaba dormida. Sí. Que es el principal motor para que un país en democracia funcione. Sí. Entonces hay muchas cosas que se están viendo. Y bueno, y la ANAC, que es la autoridad aeronáutica, bueno, está también tratando de mejorar día a día. Pero esto va a llevar tiempo y además que tenemos que poner todos un granito de arena. Totalmente. Susana, bueno, decime dónde tiene que ingresar la gente en internet, en Facebook o donde sea para que vengan aquí a Morón. Nosotros estamos. Y vuelen con los aviones. www.alasargentinas.com En la página tenemos Facebook y A las Argentinas. Privado a TLA, pasen por A las Argentinas. Sí, sí, sí. Y bueno, y ojalá podamos volver a nuestro hangar, porque además de que es un lugar que hemos construido con mucho amor, más que nada, capaz hicimos muchas cosas buenas, también habremos hecho cosas no muy buenas porque no pudimos hacerlas mejor, pero tratamos siempre de apuntar a lo mejor. Formamos a muchos pilotos y lo que queríamos hacer era una universidad del aire. Claro, era el lugar ideal. Claro, porque hacer todo lo que era teoría, teníamos las aulas, teníamos todo, el taller, el hangaraje y todo, para hacer todo lo que es la teoría que ahora, bueno, acá no podemos porque estamos con la oficina container nada más. Lo que queremos es que sean buenos profesionales o buenos pilotos. Si lo van a encarar como profesionales, bienvenido sea, porque hemos hecho, pero pasó por A las Argentinas más de 6.000 pilotos que se han formado, o 7.000, no sé, por el año 90, yo soy piloto del año 84, mi socio Rodolfo Aguili del 81, empezamos a construir el hangar en el 90, empezamos a construir. Hicimos todo para que la aviación civil siga para adelante y que crezca, le apostamos mucho. Y bueno, queremos que haya buenos profesionales y eso nos da orgullo porque tenemos pilotos por todos lados, en lana, en aerolíneas, en copa, hay muchos ex-instructores nuestros que están volando en copa también, en Panamá, en lana Chile, en lana Argentina, en muchos lugares. Entonces, bueno, la idea era esta, que se vaya perfeccionando y que todo piloto que tiene ganas de estudiar, porque a veces me miran a mí con cara de que bruja, porque pido un poco más, los instructores les den un poco más y exijan un poco más. Bueno, es la idea. Susana Aril, muchísimas gracias y bueno, lo mejor para Morón y que vuelvan alguna vez a San Fernando. Bueno, muchas gracias y espero que nuestra Argentina y la aviación civil siga para adelante. En todo lo que podamos apoyar y colaborar lo vamos a hacer. Los aviones monomotores más exitosos del mundo, ahora en Argentina. Cielo Sociedad Anónima. Representante exclusivo de Cirrus para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Cielo. Aeropuerto de San Fernando. Bien amigos, y llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecer muchísimo a la gente de la NAC que nos dejó presentar el programa desde este lugar aquí en Morón. Gracias como siempre y nos reencontramos en 7 días con más Volando por TV. Chau. Gracias. 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 Gracias.